Mariano, Mariano Llegó el momento con Mariano Con firmeza avanzamos con Mariano Lo lograremos En Tlaxcala Unidos el PRI y el verde Con firmeza avanzamos todos unidos Hoy por Tlaxcala Y la pasión se siente Hoy con el PRI y el verde Con firmeza avanzamos Con Mariano González Polición unidos por Tlaxcala Todos vamos con Mariano Con Mariano González Y con el verde y el PRI Con firmeza avanzamos Nos vamos todos con Mariano Vota por Mariano y la coalición por Tlaxcala Lo que proponemos es que avancemos con gran firmeza En Tlaxcala Unidos el PRI y el verde Con firmeza avanzamos todos unidos Hoy por Tlaxcala Y la pasión se siente Hoy con el PRI y el verde Con firmeza avanzamos con Mariano Con firmeza avanzamos Con Mariano González Polición unidos por Tlaxcala Todos vamos con Mariano Con Mariano González Y con el verde y el PRI Con firmeza avanzamos Vamos todos con Mariano Con Mariano González Y con el verde y el PRI Con firmeza Avanzamos Vamos todos con Mariano Vota por Mariano, por Mariano Coalición unidos por Tlaxcala Vota por Mariano, por Mariano Con firmeza avanzamos Con Mariano González y con el verde y el PRI Con firmeza avanzamos Vamos todos con Mariano Con Mariano González y con el verde y el PRI Con firmeza avanzamos Vamos todos con Mariano Con Mariano González y con el verde y el PRI Con firmeza avanzamos, vamos todos con Mariano Con Mariano González, sí, con el verde y el PRI Con firmeza avanzamos, vamos todos con Mariano Con Mariano González, sí, con el verde y el PRI Con firmeza avanzamos, vamos todos con Mariano Vota por Mariano, vota por Mariano Con firmeza avanzamos, con firmeza avanzamos Vota por Mariano, con firmeza avanzamos Gracias por ver el video